¿Saben quién es? Un negrito De Torvilla Nueva En mi cielo Eres tú la droga de mi cuerpo Y dejarte ya no puedo Porque eres de mi sangre Una gran necesidad Que no puedo acalmar Aunque sea prohibida En mi sociedad Puedes acabar hasta mi vida Inyectándome a escondidas Porque no puedo evitarlo Que de ti miedo me da Cuando te llego a amar Que una sobredosis me pueda matar Eres mi droga, eres mi vicio Entre mi sombra Tantas cosas me provocas Cuando hacemos el amor Eres peligro, eres un mal Eres veneno Amante, pasión de fuego Que consume mi interior Mis venas Ya Lo tengo que inyectar De ti Yo necesito más De Torvilla Nueva Algo se ha volvido a mí Puedes acabar hasta mi vida Inyectándome a escondidas Porque no puedo evitarlo Porque no puedo evitarlo Que de ti miedo me da Cuando te llego a amar Que una sobredosis Que una sobredosis me pueda matar Eres mi droga, eres mi vicio Entre mis sombras Tantas cosas me provocas Cuando hacemos el amor Eres peligro Eres peligro Eres peligro, eres un mal Eres veneno Amante, pasión de fuego Que consume mi interior Mis penas Ya Tengo que inyectar De ti Yo necesito más Eres mi droga Eres mi vicio Entre mi sombra Tantas cosas me provocas Cuando hacemos el amor Eres peligro Eres peligro Eres un mal Eres veneno Amante, pasión de fuego Que consume mi interior Mis penas Ya La tengo que inyectar De ti Yo necesito más Mis penas Ya La tengo que inyectar De ti Yo necesito más 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 Más